Y el gene del receptor de células T se ve como si estuviera amplificado porque hay más copias en la célula B que en la célula T donde hubieron lesiones por los rearreglos. Entonces, estos sirven de control. Y luego encontramos ya alteraciones en genes muy específicos, por ejemplo, REL es un miembro de NFKB y NFKB se sabe que está activado en Hodgkin y encontramos amplificaciones de REL aquí y en la misma región están amplificados dos proteínas BCL11A que se sabe que está afectada en linfomas de células B y XPO1 que voy a mencionar un poquito más tarde, pero es exportina 1 y están amplificados aquí y también Miken está amplificado en esa región. También hay amplificación de CD274 y esto es importante porque se sabe que está involucrado, hubo un artículo muy bonito que encontraron en una línea celular pero luego validaron en tumores, una translocación en Hodgkin de CD274 a CD2TA que estaba reportada y nosotros encontramos amplificación. También encontramos alteraciones de control de ciclo celular, por ejemplo, retinoblastoma y CDK, creo que era 2 o 4. Y también encontramos pérdidas recorrentes en PRD1, Blimp1 que está involucrado en diferenciación de células B, MLL que está alterado en leucemias mieloides y encontramos alteraciones en Hodgkin y A20 que es un inhibidor de MFKV. Y encontramos también amplificaciones focales de este gen ENSD1 que está afectado en una translocación en leucemias mieloides, entonces otro oncogen que no se había reportado en Hodgkin. Más o menos el espectro de las mutaciones se muestra aquí y más o menos hubieron como 244 mutaciones por caso en promedio, 104 genes estaban mutados en dos o más casos y 15 alteraciones en tres casos o más. Ahorita estoy hablando de mutaciones, no de pérdidas y ganancias. Y esta es toda, esta tabla, disculpen, ya sé que está muy ocupada y no se puede ver, pero resume todas las pérdidas, pérdidas en verde, ganancias en rojo y alteraciones ya a nivel de nucleótido en los otros colores y estas son alteraciones que afectan la proteína, o sea que o cambian la proteína del aminoácido o introducen un paro y hacen la proteína más corta o un frame shift, un cambio de marco. Entonces, estas son todas las alteraciones en los genes, todas las alteraciones recurrentes. Y por ejemplo, encontramos alteraciones recurrentes en NFKB, incluyendo inactivación de TNF a IP3, que también se llama AVEIT, y también amplificación de REL, en gran número de casos, o sea, muy recurrentes. Encontramos alteraciones en la vía JAK-STAT, incluyendo SOX1 y JAK2. Muchas alteraciones que tienen que ver con integridad genómica y estructura cromatínica, incluyendo genes en proteínas que causan ubicultinación de histonas, ATM, que tiene que ver con mantener el genoma íntegro, MLL1, como mencioné. Encontramos alteraciones muy recurrentes en una de las histonas que se llama linker histones de tipo 1. BRCA2, encontramos alteraciones en BRCA2 que normalmente se ven en cáncer de mama. Y también en BCL7A, que tiene que ver con remodelación de cromatina. Y también en factores de transcripción, incluyendo MIKEN, MLL3, VIR3, todos estos son diferentes oncógenes en otros tumores. Lo que fue muy interesante es cuando tomamos todas estas mutaciones, y esto no incluye amplificaciones y lesiones, nada más mutaciones, y le pedimos a la computadora que sin supervisión les haga clustering, los agrupe, todas las mutaciones. Lo interesante es que hay dos ramas principales, tres casos, están como en un grupo, en esta rama principal, y todos estos fueron de celularidad mixta. Y los otros siete casos, que están en la otra rama, fueron esclerosis nodular. Entonces, esta es la primera vez que vemos, desde el punto de vista molecular, la diferencia entre estos dos mayores tipos de Hodgkin. Y lo que distinguía principalmente a estos dos grupos, es mutaciones en beta-2-microglobulina, que está aquí hasta arriba. Todos los casos de esclerosis nodular estaban mutados, y todos los casos de celular mixta estaban normales. Y lo otro es TNF-API3, que es A20, que es un inhibidor de NF-KB. El único caso de esclerosis nodular, que no estaba mutado en TNF-IP3, es este, que es positivo para Epstein-Barr. Y Epstein-Barr expresa una proteína que se llama LMP1, que activa NF-KB. Entonces, pensamos que activación de NF-KB y inactivación de beta-tumal microglobulina definen el tipo de esclerosis nodular. Las características de las mutaciones en beta-2-M se muestran acá, y sé que también hay mucha información en esta figura, pero básicamente todas resultan en falta de producción de la proteína, o son stops, o sea, son alto a la proteína, y también aquí se muestra que están en las dos copias. Entonces, una copia tiene esta mutación, por ejemplo, y espérate, ya no, perdí un poco. Y la otra copia tiene la otra mutación. Ya me perdí un poquito aquí, pero básicamente las copias eran, las mutaciones fueron las dos copias de DNA. Y ahora, ¿qué es beta-2-microglobulina? Yo creo que muchos estudiamos en la escuela y ya se nos olvidó. Y básicamente es parte del complejo mayor distocompatibilidad clase 1 y se compone de una cadena alfa, que se muestra aquí, y luego beta-2-microglobulina. Y esta es la molécula que presenta antígenos a células citotóxicas. Entonces, aquí se pone el péptido. Entonces, si no hay, y es una molécula que se expresa básicamente en todas las células nucleadas. Todas las células expresan esto. Y si no hay, si no hay beta-2-M, no puede haber clase 1. Entonces, pierde todo el complejo. Y eso lo estamos mostrando en la próxima imagen donde aquí es una línea celular de Hodgkin que no expresa ni clase 1 ni beta-2-microglobulina en azul. Y si la transfectamos con un plásmido que contiene beta-2-microglobulina, entonces, esta es una célula donde hay mutaciones y inactivación. Y si lo transfectamos y sobreexpresamos beta-2-microglobulina, recuperamos expresión de clase 1. Entonces, recuperamos beta-2 y también clase 1. Entonces, estamos mostrando que la pérdida de expresión de clase 1 se debe a estas mutaciones en beta-2. Entonces, para validar esto y buscar en más casos, porque nada más secuenciamos 10, entonces, ¿qué tan común es en realidad? Lo que hicimos es inunostoquímica. Entonces, si las mutaciones llevan a la pérdida de expresión, vimos si lo podíamos evaluar usando un anticuerpo. Y sí funcionó muy bien. Los casos donde habían mutaciones como esta de esclerosis nodular, no hay expresión de beta-2 por inunostoquímica y los casos que son normales se expresan muy bien, muy alto. Entonces, podemos expandir nuestros números usando esta técnica. Y aquí evaluamos por inunostoquímica 176 casos donde en los de esclerosis nodular vimos que 86 eran negativos y 27 positivos y en celulidad mixta es al revés. La mayoría son positivos, la minoría negativos y esto tiene muy alta significancia estadística. no 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 Gracias.